Durante el último año o poco más, posiblemente hayas visto que los envíos de correos electrónicos de Academia.edu se han salido de control, por decir poco. Más bien parecen una fábrica de spam. Academia, más bien Spandemia. Así nos envían invitaciones del tipo, Academia Energía Verde está abierta para los envíos. Academia Oncología está abierta para los envíos. Academia Ciencias Ambientales y Sostenibilidad está abierta para los envíos. Academia Ciencias de Materiales está abierta para los envíos. Invitación para que te unas al comité editorial de la nueva revista de Academia.edu en Energía Verde. Mira las recientes publicaciones de Academia Biología. Mira la clasificación de citación de tus documentos, de tus artículos, de todas tus publicaciones. Academia, 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 Ciencias Ambientales y Sostenibilidad está abierta para los envíos. Academia, 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 Ciencias Ambientales y Sostenibilidad está abierta para los envíos. ¡Ya basta! Academia Al parecer Academia quiere convertirse en un actor más dentro de la publicación científica, pero está eligiendo quizás estrategias bastante malas, las cuales los acercan al circuito predatorio, y así en verdad no podemos tomarlos en serio. Fíjate que de los ejemplos que te mostré, ninguno es relevante para mi disciplina. Yo no tengo nada que ver con las temáticas para las cuales me invitan, y eso es algo que ocurre muy frecuentemente con las invitaciones que nos hacen del circuito predatorio, precisamente. Yo considero que a estas alturas del desarrollo tecnológico, es prácticamente inexcusable que cualquiera con una base de datos no haga una mínima segmentación de usuarios de acuerdo con sus intereses y áreas del conocimiento. Si esto no se hace, es básicamente estar enviando correo de tipo spam. Digamos que aceptamos estas invitaciones, entonces, si nos aceptan con ese grado de liberalismo, entonces tendremos revistas de academia donde no hay expertos en las áreas correspondientes. Sino que estaría cualquiera que haya sucumbido a las tentaciones del spam, sin importar su especialidad. Varios conocidos me han preguntado si academia es confiable, y si vale la pena suscribirse al portal de paga que ofrecen, y mi respuesta es invariablemente, no les pagues. Pero, ¿será academia.edu confiable? Pues seguramente habrás buscado artículos u otros documentos en Google Académico, y posiblemente hayas encontrado que los textos completos de algunos están en Academia, y también Academia proporciona un lugar para que los autores tengan su perfil, y da algunas oportunidades para establecer conexiones con los autores. Sin embargo, tenemos también a ResearchGate, que ha proporcionado una plataforma muy superior y sin tanto spam. De cualquier manera, si deseas proporcionar una copia de acceso abierto de tus documentos, siempre recomiendo que lo hagas prioritariamente en un repositorio, ya que se trata de sitios sin fines de lucro, y no son empresas, como Academia o como ResearchGate, que obviamente tienen fines económicos, y usan tus datos y tus archivos para tales fines. Algo muy curioso con lo que buscan engatusarte, y engancharte al servicio de paga, es para ver tus menciones, tus indicadores, y la clasificación de tus artículos. Hace algunos años, Academia presentaba algunos indicadores interesantes, como por ejemplo, te avisaba cuando alguien buscaba tu perfil en Google, te decía por medio de cuáles palabras de búsqueda llegaban los usuarios a tu perfil de autor en el portal de Academia, de cuáles países se conectaban, y cuáles de tus publicaciones descargaban. Esto sigue existiendo, pero detrás de su servicio de suscripción. Sin embargo, te sugiero prudencia con esto, ya que a mí me dice, por ejemplo, que tengo más de 3.000 menciones en otros documentos, número que se aleja bastante de las citas que genuinamente he recibido, que a la fecha están por el orden de las 750. Fíjate muy bien lo que dice la advertencia en este anuncio. Buscamos por Juan Machín Mastromateo, Machín Mastromateo Juan, y otras 7 variantes de tu nombre en 47 millones de documentos, libros, borradores, tesis y sílabos en Academia y alrededor de la web. Así, Academia está buscando por mi nombre exacto, además de todos los Machín, los Mastromateo, los Juanes y los Danieles, aparte de todas las combinaciones posibles, o parte de estas. Seguramente ya somos muchos apenas los Juanes. Bueno, ¿y cuánto cuesta? A mí me ofrece un pago anual de 1.800 pesos, o poco menos de 100 dólares. Pero te digo, no creo que valga la pena. Mejor suscríbete a una herramienta de edición y corrección de textos que use Inteligencia Artificial. Más interesante. Por último, siendo que su método de establecer sus famosas menciones es tan impreciso, yo no confiaría mucho en esta afirmación que indica que los documentos subidos a Academia generan un 69% más de citas. Quizás esto fue calculado hace mucho tiempo cuando era un sitio más popular y no se andaban con estas cosas raras. Así que mejor haz como yo y elimina tu suscripción a tanto correo spam por parte de ellos. Pero, ¿qué opinas tú del portal de Academia.edu y sus últimos desarrollos? Me encantaría leer tu opinión. Ponla en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!